El veto es una herramienta extraordinaria, no es una herramienta del gobierno para ser utilizada en forma continua y permanente, porque si el veto lo usas en forma continua y permanente, como lo está usando el intendente de la Ciudad de Neuquén, implica la falta de respeto a no cumplir acuerdos y consensos. Y además habría que preguntarse, cuando estos vetos son insistidos con dos terceras partes del Consejo Deliberante, si no están reflejando entonces el verdadero pensar y sentir de todo el pueblo en el quinto. Yo hago una convocatoria para que no vete la ordenanza que establece una reducción del 30% de la energía eléctrica. Un 30% de disminución en el costo de la energía eléctrica para todos los habitantes y ciudadanos de Neuquén Capital. Un sobrecosto innecesario e injustificado, que nada tiene que ver con el costo real de la energía eléctrica. Hay tres conceptos que hay que apartarlos y sacarlos de la boleta de la luz. El Consejo Deliberante ha sancionado una ordenanza y hago la convocatoria para que esa ordenanza sea respetada porque establece criterios sanos de cobros de tasas a los contribuyentes. Hay tres conceptos que se están cobrando y no tienen nada que ver con el valor y el costo real de la energía eléctrica. Y que va a establecer que tengamos disminuciones en el costo de la energía eléctrica para los habitantes de Neuquén Capital de hasta el 30%. Y también hago la convocatoria para que dentro del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén se pueda establecer y acordar una solución al conflicto que se ha generado. No puede quedar ese precedente porque es clara la carta orgánica. Acá, en Neuquén, en Buenos Aires y en cualquier lugar. Una ordenanza para ser insistida, debe ser insistida, su insistencia aprobada, con dos tercios de los miembros presentes. Miembros presentes al momento total, no al momento de establecer si había acuerdo o no. Y los dos tercios, eran 11 concejales y 11 concejales, decidieron ratificar insistiendo esa ordenanza contra el veto del Intendente. Cada uno de los concejales, lo digo porque fui concejal, no puede apropiarse facultades que no le son propias. Incluido el presidente del Consejo Deliberante. No puede él, autoritariamente, mandar archivo, algo que ha sido abordado, tratado, discutido y aprobado. Consta que estaban los 11 votos. Los 11 votos es dos tercios de lo que se necesitaba de los 16 concejales que estaban en ese momento, al momento de votar, en el asiento. No eran 18, eran 16. Ergo, como consecuencia, los dos tercios de 16 son 11. Con 11 alcanzaba y así fue debatido y aprobado. Entonces, estos golpes autoritarios, la utilización consistente, contigo y permanente de vetos, y de no respetar el normal funcionamiento y respetar el funcionamiento del Consejo Deliberante, forman parte de la demagogia con la que se pretende llevar adelante un gobierno en la ciudad. Y a esto nos plantamos y le decimos no. Esto es demagogia pura, es darle de la vuelta la cara a la gente dándole la espalda. Y en esto hay que participar, hay que escuchar y hay que estar dispuestos a que a veces alguno no tiene la razón, la tiene otra. Y si hay una insistencia de este veto, de dos terceras partes, de los miembros presentes, hay que ser respetuosos de esas decisiones. Usted se refirió recién al tema de la reducción del costo de la energía en el mercado y capital. Uno de los ítems es el aporte de capital, lo cual utiliza la cooperativa. ¿No crearía un descalabro en las cooperativas? Fue explicado, está en la ordenanza. Fue explicado en la ordenanza cómo se pueden, hay que debatir, dialogar, y los tres conceptos no tienen nada que ver con el costo de la prestación del servicio de energía en el mercado y capital. Si se quieren cobrar, hay que cobrarlos afuera de la boleta de la luz. Afuera de la boleta de la luz. Y en la dimensión justa y equitativa que corresponde.